En el corazón de Soria, junto a la iglesia de Santo Domingo, podrás disfrutar de los mejores platos de nuestra gastronomía. Asados, setas y hongos, legumbres y los mejores productos del mar. Restaurante Santo Domingo II, la experiencia de toda una vida al servicio de nuestros clientes. La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Por la compra de una de las televisiones del folleto de Hipermercado Leclerc, recibirás un cupón de participación en el que debes incluir el nombre de las dos elecciones que llegarán a la final de la Eurocopa de Francia 2016 y el resultado de la misma. Si tu elección es la correcta, se reintegrará el valor íntegro de la compra del televisor en tu tarjeta Leclerc. Además, regalamos cientos de balones de la Eurocopa por la compra de televisores. Infórmate de la promoción en Hipermercado Leclerc. Oferta válida del 8 al 26 de junio de 2016. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad, siempre al mejor precio. Dale a tu pelo un nuevo estilo, un estilo diferente. Estilo 21, tu peluquería de confianza. Especialistas en peinados de ceremonia, corte y color. Contamos también con servicio de manicura, maquillaje y depilación láser más fotodepilación. Estilo 21, en calle Elviso 15, detrás de Colegios Colapios. ¡Conócenos! Estamos de nuevo aquí en L&M Decoración. Estamos con Fernando Redondo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Nuestro espacio de decoración en el que, en este programa, vamos a hablar de cortinas tradicionales. Hemos hablado en anteriores de cortinas técnicas y, en este caso, vamos a hablar de estas cortinas tradicionales. Vamos a conocer los tipos y también los elementos decorativos. Sí, vamos a presentaros una selección. He seleccionado seis o ocho muestras, bien para ambientes clásicos y bien para ambientes modernos. Entonces, con las cuales podremos realizar desde la clásica cortina tradicional, suspendida bien con sobrebarras, complementos decorativos, que si es clásico, pues siempre nos vamos un poquito a los latones envejecidos, a los latones en brillo, a las maderas, a la forja. Y si es visillería más funcional y moderna, pues con los acabados en acero, los níquel mate y remates, como veis, modernos. Podemos hacer, ¿no? Podemos hacer, ¿no? Podemos hacer, como digo, visillería tradicional, cortina, pero también podemos hacer todo tipo de stores paqueto. Aquí vemos una fotografía de lo que es una cortina tradicional, ¿ves? Un paqueto, otro paqueto y un panel japonés o deslizante. Todo esto lo podemos hacer tanto con visillería clásica o moderna. Vamos a ver la clásica, si te parece, Fernando. Vamos a seleccionar seis o ocho visillos y vamos a verlos. Explícanos. Y tenemos una semi-organza con un endeboré, es un visillo muy clásico, adamascado, para ambiente clásico. Con lo cual podemos realizar, pues lo que digo, para un panel deslizante, un paqueto o una cortina tradicional. Seguimos con alguna más. Otro motivo clásico, en este caso es una organza, ¿eh? Pero con chenilla. ¿Veis? Muy transparente. Al llevar la chenilla, la organza es un tejido muy hueco, pero al ir con chenilla le da mucha caída, ¿eh? Y no queda tan hueco. Mucho de todo esto puede ir acompañado, a su vez, con unas caídas decorativas, ¿eh? Muchas veces al juego o más lisas o si el ambiente es muy funcional, pues lo mismo, ¿eh? Aquí tenemos un tul, un tul, en este caso bordado y clásico, ¿veis? Linos. Esto es un lino bordado, con todo su desarrollo de colores. El lino 100%. Un lino estampado, con el cual podemos hacer, lo que digo, siempre cualquiera de las tres cosas, o paquetos, o cortina tradicional, o panel deslizante o japonés. Bueno, el desarrollo de colores. Una doble organza damascada, con todos sus colores. Una organza estropichato, arrugada, con el fondo más cubierto, ¿eh? Una organza. En fin, bueno, como veis, hay muchos más, pero he seleccionado unos poquitos, ¿no? Fernando, ¿a qué ambiente suelen ir mejor este tipo de cortinas? Siempre para ambientes clásicos, ¿eh? Por los motivos, ¿eh? Sí, sean dormitorios o salones, pero para ambiente clásico. ¿Depende mucho luego también la edad? Sí, mira, me has leído el pensamiento, efectivamente. También, no solamente la línea de mueble que tengamos, la edad de la persona, porque puede ser gente de mediana edad, gente joven, que la línea sea clásica, de líneas muy rectas, pero clásica, y que permita otro tipo de visillería más moderna, ¿eh? Sí, indistintamente, y bien paneles, paquetos o cortinas tradicionales, ¿eh? Es la que vamos a ver ahora. Sí, mira, aquí vemos distintos visillos, ¿ves? Aquí vemos una semi organza estropichato con lacados en plata, ¿eh? Un lino con una organza bordada, no sé si salen, bueno, en las cámaras ya sabes, no sé cómo saldrá. Con sus colores, dibujos modernos, como ves, otra semi organza con tonos así modernos, motivos cuadrados en negros y otros colores. Organza bordada con dibujos geométricos, con todos sus colores. Muchos de estos acaban de ejercibirse. Otra organza bordada en plan moderno. Aquí tenemos también otra organza con motivos en plata. En fin, hay una selección tremenda para cualquier ambiente. Porque tenemos que recordar eso, Fernando, que lo que tenemos aquí ante las cámaras es una selección. Luego, una pequeñita selección porque tenemos mucha variedad, muchas formas y luego, como decíamos, se pueden complementar junto con otras. Claro, con caídas decorativas en muchos casos. Si queremos enriquecer un poquito más, ya sea el ambiente clásico o moderno, pues se le añaden unas caídas. Y si hay que enriquecerlo más, se puede complementar con unas galerías decorativas como las que vimos en programas anteriores. Y ahí ya pasamos a los complementos decorativos. Sí, sí, aquí he hecho una selección en tema de latón con distintos acabados, desde el níquel brillo con distintas terminaciones, el latón en brillo, el latón en mate, envejecidos, en níquel plata, en fin, y todo esto. Y luego las galerías decorativas. Eso es. Y con esto, bueno, pues no vivimos más. Y si cualquier persona que nos esté viendo tiene alguna duda, quiere preguntar alguna cuestión más al respecto de estas cortinas tradicionales, le recordamos, si te parece, Fernando, dónde estamos situados. Estamos en el pasaje Beltrán y en el Collado. Pues hasta aquí este programa y les invitamos a que vean los siguientes y también a que se acerquen hasta aquí. Exactamente, sí. Fernando, como siempre, muchas gracias. Nada, a vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.